Pues no creo que necesite decir mucho, este sitio es uno de los mejores, no el mejor en Europa, seguro que sí, pero en el mundo no sé, sabes, pero aquí tienes todo para no tener ninguna excusa que no entrenes, sabes. Cuando me mandó Chechu este me emocioné un poco y luego cuando vi en directo también, es algo que quiero agradecer al club también, que significa mucho para mí, sabes. Yo siempre digo que mis mejores años de mi juventud, tengo muchos buenos recuerdos, fue un poco difícil en principio salir de mi país, de mi familia, pero aquí lo han hecho todos mis compañeros del club que me facilitarían y nada, desde ahí me costó unos tres, cuatro meses y cuando aprendí el idioma también me ayudó y desde ahí todos los recuerdos fueron más buenos que peores, sabes.